¿Estás cansado de las puertas convencionales que ocupan espacio y entorpecen la circulación en tu hogar? Tenemos la solución perfecta para ti. En este video te presentaremos las puertas correderas empotradas en tabique, una alternativa moderna y funcional que te ayudará a aprovechar al máximo el espacio de tu hogar sin comprometer la estética y el diseño. Descubre en este video todo lo que necesitas saber sobre estas puertas, desde su instalación hasta sus beneficios y ventajas. ¡No te lo pierdas! ¿Qué es una puerta corredera? Si habéis llegado hasta aquí, seguramente ya conozcáis un poco el concepto de puerta corredera o corrediza. De forma breve, se define como aquella puerta que se abre moviéndose horizontalmente sobre un espacio predeterminado, paralelo al lugar en que se encuentra. Se pueden instalar tanto en interiores como en exteriores de viviendas, y en el mercado podemos encontrar una gran variedad de materiales, diseños y calidades de puertas que combinan en cualquier ambiente y estilo. Una de las principales ventajas de las puertas correderas es la optimización del espacio ya que nos permite ahorrar espacio e incrementar la sensación de amplitud. Sobre todo, son muy útiles en estancias pequeñas. Además, este tipo de puertas nos permite fusionar o separar dos espacios en el momento en que nos interese. ¿Cuál es la diferencia entre una puerta corredera vista y oculta? Según el tipo de la instalación, podemos diferenciar entre puerta corredera vista cuando la puerta queda siempre fuera del tabique y puerta corredera oculta que cuando se abre esta queda integrada dentro de la pared. La elección de cada opción dependerá del espacio disponible y de las necesidades y gustos de cada uno. Las puertas correderas empotradas son una gran solución en aquellos casos en los que se busca que el cerramiento tenga un mínimo impacto visual en el espacio. Además, permiten aprovechar las paredes laterales para colocar muebles o cualquier elemento ya que la puerta queda oculta en el interior del tabique. La única desventaja es que para la instalación de las puertas empotradas se requiere hacer reformas, por lo que es una solución más cara. ¿Cómo instalar una puerta corredera integrada dentro de la pared? Como ya hemos comentado, para instalar una puerta corredera empotrada es necesario hacer reformas en el espacio donde se quiere instalar. Pero antes de empezar la instalación, es indispensable determinar qué puerta corredera se necesita y definir bien en un plano su ubicación. De esta manera sabremos lo que debe medir la abertura y el hueco interior del tabique que albergará la estructura de la puerta. Dependiendo de las características, necesidades y presupuestos del proyecto, existen diferentes maneras de instalar una puerta corredera oculta, mediante una estructura prefabricada, normalmente de acero, conocida como casonetos o armazones que a su vez requiere un premarco, creando un hueco dentro del tabique o aprovechando el espacio que queda entre una pared y un mueble. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que para el buen funcionamiento en todo el hueco de la pared no puede pasar ningún tipo de cableado o tubería. En el momento de decidir el sistema de instalación, también debemos considerar el tipo de tabique que vamos a construir, ya que la instalación será diferente en función del material escogido, pladur o ladrillo. En el caso de instalar un casoneto, será necesario demoler parte del tabique de ladrillo para que posteriormente encaje dicha estructura. En el caso de disponer o construir una pared de pladur, se deberá dejar un espacio sin los montantes que soportan las placas de cartón yeso. Una vez creado el hueco, llega el momento de instalar las guías para que la puerta se deslice sin problemas. Antes de poner la puerta, es importante comprobar que las guías estén bien niveladas. En el caso de instalar el armazón metálico, las guías ya van incorporadas. Una vez instalada la estructura de la puerta, el siguiente paso es dejar la pared uniforme y lisa, por lo que debemos aplicar un revestimiento al armazón que varía según el material del tabique, ya que unos están diseñados para ser revestidos con mortero y yeso y otros con placas de pladur. Para terminar el trabajo, ocasionalmente se puede colocar un embellecedor que enmarque la puerta. ¡Y ahí lo tienen! Las puertas correderas empotradas en tabique son la solución perfecta para aquellos que buscan optimizar el espacio en sus hogares sin sacrificar la estética y el estilo. Gracias por ver este video y no olvides dar like y suscribirte si te ha sido de utilidad.